¿Será que ha llegado el momento en que pequeños inversores se puedan enfrentar a Wall Street? ¿Qué es lo que ha pasado con GameStop, una historia que se asemeja mucho a la antigua historia de David contra Goliath? GameStop es una tienda minorista de videojuegos en los Estados Unidos. Fue fundada en 1984, por lo que tiene 37 años de historia en el mundo de los videojuegos. La compañía tiene más de 5.000 tiendas en Estados Unidos, Canadá y Europa. Y como la gran mayoría de minoristas, se ha visto afectada por la pandemia. GameStop vende consolas, videojuegos, tiene su propia revista y además ofrece diferentes artículos relacionados con el mundo gamer. Las ventas por segmento del periodo 2019, concluido en febrero de 2020, son los siguientes. Un 47% en software, aquí se venden videojuegos nuevos y también de segunda mano de consolas antiguas. Y además, también vende una amplia variedad de monedas digitales en juego, contenido descargable, etc. Con un 42% hardware y accesorios. Aquí la empresa ofrece videojuegos nuevos y también de segunda mano. Aquí tenemos por ejemplo consolas como la PS4, la Xbox One o la Nintendo Switch, entre otras también. Y accesorios como auriculares gamers, productos de realidad virtual o memory cards. Y como último 11% tenemos a los coleccionables. Mercadería con licencia relacionada con videojuegos, TV, películas y todo lo relacionado con la cultura pop. Según su último reporte 10K, la empresa tenía unos ingresos de 9 mil millones de dólares en el 2015. Pero en el 2019 los ingresos bajaron a los 6 mil millones de dólares. Pero pese a estos ingresos, hay que tener en cuenta que el margen neto de GameStop muy difícilmente llega al 5%. En este último reporte 10K, la empresa nos da una cifra muy realista. Una inversión de la compañía de 100 dólares en el 2015 se hubieran transformado en 14.64 dólares. Una gran pérdida comparada frente a las ganancias del S&P 500 y el índice Dow Jones de minoristas especializados. Y además, en el último reporte trimestral de la compañía, vemos que las ventas de los últimos 9 meses han caído casi al 50% comparado con el año anterior. Pero pese a todo esto, la acción de esta compañía ha crecido más de un 700% en la última semana. Desde los 39 dólares al 21 de enero, hasta los 346 dólares que cotiza la fecha de hoy miércoles 27 de enero. ¿Pero qué es lo que hay detrás de toda esta historia? Por un lado tenemos a Goliath, representado por gigantes inversores profesionales y de fondos de cobertura. Actualmente GameStop es vista por muchos inversores profesionales como una compañía de la vieja escuela destinada a fracasar. Y por poner un símil, es como el Blockbuster y los videojuegos. Y debido a esto, fondos de cobertura estuvieron colocando posiciones en corto en la compañía. La clásica apuesta a que esta compañía fracasará. Y por otro lado tenemos a David, que está representado por una comunidad de pequeños inversores denominados los Wall Street Bits. Esta comunidad de más de 2 millones de inversores utiliza Reddit como la plataforma para conversar e intercambiar opinión y consejos de diferentes acciones. Y utilizan la plataforma de Robinhood para realizar sus operaciones. Y lo que ha sucedido es que esta comunidad autodenominada los Wall Street Bits ha decidido enfrentarse a Wall Street. Una comunidad coordinada de pequeños inversores ha logrado hacer subir los precios de la acción con tal fuerza y velocidad que grandes fondos de inversión han tenido que cerrar sus posiciones en corto e incluso ser rescatados. No se sabe cuál ha sido la cantidad exacta perdida por el fondo de cobertura de Melvin Capital, pero ha solicitado un rescate a Citadel de aproximadamente 3 mil millones de dólares. Al parecer, GameStop era una de las compañías favoritas por los fondos de cobertura para posiciones en corto y se estiman que las pérdidas totales de los diferentes fondos de inversión o cobertura debido a las posiciones en corto son de aproximadamente 5 mil millones de dólares. Incluso personajes como Elon Musk han tuiteado sobre el tema. Además, también se cree que otras acciones como Nokia, AMC o BlackBerry también son de las favoritas por los Wall Street Bits y que esta comunidad también tuvo que ver en los grandes subidas que tuvieron estas compañías en la última semana. Y ojo que aquí no estamos hablando de penny stocks. Con todo esto nos queda demostrado una vez más lo irracional y lo emocional que es Wall Street y los inversores. Y frente a todo esto me surgen las siguientes preguntas. ¿Es que el juego ya está roto? ¿La gran novedad y el auge que están teniendo las inversiones debido a plataformas como Robinhood han ocasionado que pequeños inversores individuales coordinados puedan ganarle a Wall Street en su propio juego? ¿Y cuánto tiempo podría durar esto? Y desde mi punto de vista, lo más preocupante es hasta qué punto se está disvirtuando la inversión. ¿Hasta qué punto han cambiado hoy en día las inversiones? ¿Será que todo este dinero gratis y barato ocasiona todo este tipo de situaciones? Algunos expertos creen que los inversores pequeños representan un cambio generacional de cómo se podrían manejar las inversiones en el futuro. Espero que esto no sea así, ya que dejaremos de analizar empresas y empezaremos a analizar quién tiene la comunidad más grande para poder mover el mercado. Un saludo para todos y muy atentos a los resultados trimestrales.